La narrativa conspiracionista sobre la bestia de Bruselas es actualmente una de las historias de la imaginativa apocalíptica más replicadas en todo el mundo. Surge en parte gracias a grupos religiosos y su interpretación literal de la Biblia. La Guerra Fría fue el escenario perfecto para que estos grupos, en su mayoría estadounidenses, comenzaran a plantear y esparcir en la sociedad profecías sobre el anticristo o fobias a determinadas tecnologías de la información. Por ejemplo, con el surgimiento de la primera televisión, ellos creían que en realidad se trataba de un instrumento del demonio. Estas fobias estaban relacionados con la idea de manipulación de masas del lado oculto y fuerzas misteriosas que utilizaban dispositivos técnicos y poderosos y omnipresentes. A finales de la década de 1970, los escritores de profecías cristianas en los Estados Unidos comenzaron a repetir el siguiente rumor. Se está creando una supercomputadora gigante en Bruselas con el propósito de tomar control sobre el sistema bancario mundial tal como se profetizó en la Biblia. Al parecer, esta afirmación habría surgido en 1975 durante una transmisión de la Southwest Radio Church de Oklahoma a cargo de los pastores David Weber y Noah Hutchings. Ahí, ambos compartieron lo siguiente. Esta supercomputadora, apodada La Bestia, conectaría bancos de todo el mundo y nos forzaría gradualmente a una nivelación económica socialista y un nuevo sistema monetario. En el mismo año, un escritor de profecías conocido por su bestseller White Cruise Returned by 1988, llamado Colin Deal, informó a sus lectores lo siguiente. Líderes bancarios durante una reunión de crisis en Bruselas, Bélgica, ya habían conocido a La Bestia, una computadora gigantesca que ocupa tres pisos del edificio de administración en la sede del Mercado Común y que era capaz de asignar un número a cada persona en la Tierra a través de un tatuaje con láser. Mi nombre es René Baldo y esto es... Atrapados en el Tiempo Lo anterior estaba basado en las ideas de Apocalipsis 13, que dice lo siguiente, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Por otro lado, también insinuaba el uso comercial del Código de Barras, que a mediados de la década de 1970, se estaba volviendo popular en los Estados Unidos y más tarde en Europa. Muy pronto, la historia sobre la bestia de Bruselas se hizo lo suficientemente popular en los Estados Unidos. La versión principal que todavía se puede encontrar en Internet dice lo siguiente, El Dr. Henry Hellman, analista en jefe de la Confederación del Mercado Común en Bruselas, ha revelado que un plan de restauración informatizado ya está en marcha para enderezar el caos mundial. Una reunión de crisis a principios de 1974, reunió a líderes, asesores y científicos del mercado común. Ahí se les presentó a la bestia, un gigantesco computador de tres pisos, ubicado en el edificio administrativo del mercado común. Ese monstruo es una computadora que se autoprograma. Expertos en programación han perfeccionado un plan que manejará por computadora a todo el comercio mundial. Este plan maestro implicaría un sistema digital y la enumeración de cada ser humano en la Tierra. La computadora dará a cada habitante del mundo un número para compra o venta, eliminando el problema de las tarjetas de crédito actuales. Este número irá tatuado invisiblemente con láser, ya sea en la frente o en la parte posterior de la mano. El número solo se podrá ver a través de escáneres infrarrojos, instalado en mostradores de verificación o en lugares comerciales. En 1980, la historia ganó popularidad internacional y se tradujo a varios idiomas europeos. Uno de los libros que más promovió el rumor fue el bestseller titulado When Your Money Fails, System 666, de Mary Relfe, una escritora cristiana de Alabama. El libro partía de la idea de que el número 666 estaba penetrando todos los ámbitos de la vida cotidiana en Estados Unidos. El número se encontró incluso en secciones de baldosas y etiquetas de camisetas. Relfe prestó especial atención al desarrollo de la banca internacional y a la difusión de tarjetas de crédito, que ella pensó serían el dispositivo principal de la esclavitud económica de la humanidad. En septiembre de 1991, en la revista Or Contemporary, el autor Sergi Fomin publicó una selección de profecías apocalípticas sobre el destino de Rusia. Más tarde, esta selección se convirtió en parte de una gran antología llamada Rusia antes de la segunda venida. Ahí se incluyó de nuevo la profecía sobre la bestia de Bruselas, informando a los lectores sobre el reinado venidero del anticristo. A partir de entonces y hasta nuestros días, computadoras e inteligencia artificial son dos de los actores predilectos por los conspiracionistas, quienes les consideran los artífices de un próximo fin de los tiempos, incluso hay quienes señalan que los Estados Unidos y sus adversarios están involucrados en un excitante concurso para producir la computadora cuántica más poderosa del mundo. Quien tenga las llaves de esta computadora, también tendrá las llaves de los reinos de la Tierra, controlando sus asuntos financieros y de seguridad nacional. Tal sistema teóricamente tendría suficientemente poder de cómputo para abrir los secretos encriptados de cada país, compañía y persona en el planeta. También permitirá a un creador extranjero acabar con el dominio de Estados Unidos de la industria de la tecnología de la información y el sistema financiero global, escribió Arthur Herman, investigador del Hudson Institute, en un artículo publicado por el Wall Street Journal. Lo que te contaremos a continuación seguro te dejará con la boca abierta. Primero repasemos de nuevo lo que el Apocalipsis 13 menciona sobre la bestia. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esperemos le hayas prestado atención a cada una de las palabras. ¿Listo? Ahora escucha lo siguiente. En los próximos 25 años, la inteligencia artificial evolucionará hasta el punto en que sabrá más a nivel intelectual que cualquier ser humano. En los próximos 50 o 100 años, una inteligencia artificial podría saber más que toda la población del planeta junta. Incluso, podría diseñar y programar programas de inteligencia artificial adicionales por sí sola. Leer datos de un número casi infinito de fuentes de datos y controlar casi todos los dispositivos conectados en el planeta. Con ello, la inteligencia artificial accedería a algo cercano a un tipo de Dios, uno que podría incluso escribir su propia Biblia y atraer a los humanos a adorarla. Lo anterior fue publicado en el año 2017 por el columnista de Forbes, John Brandon, en el portal VentureBit, donde también nos compartía lo siguiente. Recientemente surgieron informes de que un ingeniero plagado de controversias que una vez trabajó en Uber, ha comenzado una nueva religión, Anthony Lewandowski, quien presentó documentos para una organización religiosa sin fines de lucro llamada The Way of the Future. Su misión, desarrollar y promover la realización de una deidad basada en la inteligencia artificial, y mediante la comprensión y la adoración de la deidad, contribuir al mejoramiento de la sociedad. Sobre este tema, un experto en inteligencia artificial, Vince Lynch, dueño de la empresa llamada Yip.ai, explicó cómo existen algunas similitudes entre la religión organizada y el funcionamiento real de una inteligencia artificial. Por ejemplo, en la Biblia, Lynch dice que hay muchos temas, imágenes y metáforas recurrentes. Enseñar a los humanos sobre educación religiosa es similar a la forma en que enseñamos conocimiento a las máquinas. Repetición de muchos ejemplos, que son versiones de un concepto que quieres que la máquina aprenda. También hay algo en común entre la inteligencia artificial y la religión, en la estructura jerárquica de la comprensión del conocimiento que se encuentra en las redes neuronales. El concepto de enseñar una máquina a aprender y luego enseñarla a enseñar no es tan diferente del concepto de una santa trinidad o un ser que alcanza la iluminación después de muchas lecciones aprendidas con diferentes niveles de éxito y fracaso. Impresionante, ¿no crees? Como siempre, nos gustaría conocer tu opinión sobre este tema. Te invitamos a dejarlo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Mi nombre es René Baldo y esto es... Atrapados en el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!